Ah, ya sé. ¿Estrella favorita? ¿Segunda estrella? A la derecha. Ya sé, ya sé. ¿Bebía favorita? Te caliente la manzanilla. ¡Té helado de manzanilla! Ok, mi turno. Dime tu insecto favorita. ¿Insecto? No tenemos por culpa del frío, pero un libro de Duby habla sobre las mariposas. Oh, en Bahía Mariposa hay cientos de ellas. Está en verano y queda por... No puede verse desde aquí. Ah, no. Es cierto. ¿Cómo es todo por allá? Cálido. ¿Y los colores, los sonidos? Todos los animales. ¿Y los peces? ¿Nadan en hierro derretido? ¿Agua? Ah, desearía... desearía ir allá. ¿Berry? ¿Sí? Logré que haya calor aquí. Tal vez pueda mantener frío ya. ¿Dices? ¿Dices que puedo cruzar? Ah, sí. Oh, Tink. Vas a enseñarme tu mundo. Conocer a tus amigos. Oye, ¿quieres que encuentre una mariposa? Es posible que sí. Ah, sí. Oh. ¿Tink? Ah, no puedo volar. ¡Tink! ¡Sustente! ¡Sustente! ¡Ah, es malo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!